Bueno Agustín, lindo 2019 para la firma, hace algunos meses las flores, hoy en Rauch y potenciando los remates tradicionales como es Lincol, Venado, Rufino y también Benito Juárez. Me parece que es importante para los venieros. Sí, sí, la verdad que conforme, incorporando una feria más al calendario nuestro, la verdad que estamos muy contentos con los desafíos. La verdad un remate que salió muy ágil, con un conjunto de hacienda a la balanza, toda la vaca gorda, le diría que en valores muy similares a esos mercados y en algunos casos superiores. Así que muy contento con eso y bueno, con la invernada que si bien los lotes capaces eran chicos, pero salió con muy buena calidad, muy buenos valores, con mucha agilidad, así que muy conforme. Yo digo que los cambios en las empresas después se reflejan en los movimientos. La aparición de Agustín, me parece la sangre joven de Pablo Basile, la de las flores y la de estos chicos me parece que es importante. Sí, sí, desde ya, la verdad que todo un equipo que se va renovando, un equipo joven que tiene muchas ganas de seguir trabajando, así que la verdad que bueno, siempre con la responsabilidad que nos inculcan y que bueno, que se trata de mantener y con la responsabilidad que hay que tener para este trabajo. Y atrás de la camioneta como siempre, Martín relojeando y mirando cada uno de los pasos. Desde ya, desde ya siempre acompañando en todos los remates y esperemos que así sea. Bueno, una agenda importante para este mes de mayo. Sí, te diría, ya la semana que viene arrancamos, ya tenemos el remate de las flores, el remate en Unión San Luis, remate en Lincoln y los remates de fin de mes de Rufino y Venado, así que un mes de mayo con una agenda bastante cargada. Gracias como siempre. Gracias a ustedes por acompañarnos.